En el Megatec de la Unión, cumple tu sueño de ser un profesional de éxito, formándote en una institución con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Puedes formarte en las siguientes carreras técnicas, administración portuaria, recursos postero-marinos, gastronomía, hostelería y turismo, desarrollo de software. También contamos con una ingeniería en logística y aduanas. Estudia 100% ubicado. Somos ITCA Megatec Regional, la Unión.